La impresión que se realiza de manera obligatoria, hoy la comisión evalúa los componentes electromagnéticos de la compuerta, las plantas eléctricas para estar preparada cuando inicie la temporada de huracanes y tener la garantía de que esos equipos estén en pleno funcionamiento. El comité de operación de presas hace los viajes de inspección de presas, es un viaje obligatorio la inspección de la presa donde se evalúan los componentes electromecánicos, las compuertas, las plantas eléctricas, que para cuando llegue la temporada de huracanes nosotros tenemos la garantía y la certeza de que eso está en pleno funcionamiento cuando se presenta la temporada de huracanes. También Luis Cuevas habló sobre los niveles actuales de la presa y recomendó a los productores agrícolas de la línea noroeste a no iniciar una nueva cosecha. Ese bajo nivel, un segundo ciclo de siembra en la condición que está la presa no lo garantiza porque no hay agua disponible. El caudal de entrada está muy bajo para garantizar de manera continua agua potable y riego al mismo tiempo. El representante de Cobrazán garantizó que los acueductos están en óptimas condiciones para así ofrecer un buen servicio de agua potable pese a la escasez del preciado líquido. Bueno, hasta ahora con los caudales que tenemos y los niveles de la presa hay garantía para abastecer la ciudad de Santiago, tanto los sistemas que dependen del río Yaque del Norte como los que dependen de la presa de Bajo. En esta supervisión del COPR participaron técnicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, así como del Ministerio de Defensa, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHIT, de la Oficina Nacional de Meteorología, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA, así como de la Defensa Civil y Corazán. Dijo además que los sistemas de toma de agua que están en el río Yaque del Norte, así como el de la presa Tavera Bajo, están operando a toda capacidad para de esta manera ofrecer el mejor de los servicios a los moradores de Santiago y Moca. Para Telenoticias, Onelio Domínguez.